Hola, bienvenido a este canal. Mi nombre es Edgar Fuentes, soy administrador de empresas y abogado, especialista en contratación estatal, magíster en Derecho Comercial, y hoy vamos a hablar sobre elaboración de indicadores financieros. Estos indicadores que siempre los encontramos en los procesos de contratación pública y que son una exigencia normativa del propio régimen de contratación estatal colombiano. Entonces, hoy vamos a revisar toda esta parte y espero contribuir durante estos minutos con el entendimiento de estos indicadores y además la manera como podemos realizarlos de manera correcta, como podemos proyectarlos de manera correcta. Primero empecemos con el marco normativo y entendamos que todo esto gira en torno a un deber de las entidades del estado y este deber es el de selección objetiva. La selección objetiva tiene que ver con la selección del ofrecimiento más favorable para la entidad estatal. Por lo tanto, lo que se busca con el establecimiento de los indicadores financieros y organizacionales es precisamente el establecimiento de unos requisitos que habiliten a algunos proponentes con el fin de que cumplan con unas condiciones mínimas que permitan mitigar un riesgo del futuro contrato estatal. Por supuesto, estos requisitos habilitantes deben tener unos elementos en cuenta. Deben obedecer a un entendimiento de los riesgos al valor, al análisis del sector, al conocimiento de posibles oferentes. Los indicadores de capacidad financiera son elementos mínimos que buscamos que cumplan los posibles oferentes con el fin de mitigar ese riesgo de la contratación estatal. Estos deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza, al plazo, al valor y a la forma de pago. Por lo tanto, no es posible de alguna manera que unos indicadores financieros se realicen correctamente si lo que hacemos es copiarlo o pegarlo. Es decir, es una mala práctica copiar y pegar fórmulas o indicadores financieros en el marco de nuestros procesos de contratación. Lo mejor, por tanto, es conocer en qué consisten estos indicadores, para qué existen, cuáles son las fórmulas que le pueden aplicar. Es decir, que yo pueda argumentar y justificar por qué estoy utilizando un indicador y no otro. Porque solo en esa medida seré capaz de establecer indicadores que me sirvan para reducir el riesgo de incumplimiento en materia de contratación. El decreto 1082 nos establece unos indicadores ordinarios sobre la capacidad financiera y capacidad organizacional de las empresas. Dentro de los indicadores de capacidad financiera que me ofrece el artículo 1082 de manera arreglada, encontramos el índice de liquidez, el índice de endeudamiento y la razón de cobertura de interés. Y por supuesto, en relación a la capacidad organizacional, establece dos indicadores de capacidad organizacional, que es la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos. Por supuesto, también hay una serie de indicadores adicionales, tanto en materia financiera como en materia organizacional de las empresas que podemos utilizar. Únicamente que esto debemos utilizarlo solo cuando sean necesarios y requeridos de acuerdo a la naturaleza. Es decir, que porque no los establezca el decreto 1082 del 2015 no significa que no podamos utilizarlo. Simplemente que el 1082 nos hace unas recomendaciones y por supuesto, cada entidad estatal de acuerdo a la naturaleza, el objeto, los riesgos de determinado proceso de contratación, puede establecer unos indicadores adicionales. Para analizar los indicadores de capacidad financiera y para poder entenderlos, es necesario que recordemos tres elementos básicos de la contabilidad. El activo, el pasivo y el patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio es el resultado de sumar todos los activos que tenemos en una empresa y restarle todos los pasivos que tenemos en una empresa. Es decir, que el patrimonio es todo lo que tenemos menos lo que debemos. El activo, por su parte, incluye tanto el patrimonio como los pasivos. Y por supuesto, el pasivo viene a ser lo que son los activos menos el patrimonio propiamente dicho. Empecemos por el índice de endeudamiento. ¿Qué es el índice de endeudamiento? Es el grado de endeudamiento que tiene un proponente. Eso es lo que nos dice el índice de endeudamiento. ¿Qué tan endeudado está un proponente específicamente? Para esto tenemos que revisar estas definiciones. ¿Qué son los activos totales? Los activos totales son todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los cuales se espera obtener beneficios en el futuro. Es decir, que todo lo que obtiene una empresa corresponde e ingresa a los activos totales. Ahora, ¿qué son los pasivos totales de una empresa? Son todas las deudas y todas las obligaciones con las que una empresa financia su actividad. Es decir, que todas las deudas, todas esas obligaciones que yo tengo dentro de una entidad hacen parte de mis pasivos. El índice de endeudamiento es todo lo que debemos sobre todo lo que tenemos. Es decir, esto nos arroja el grado de endeudamiento de una empresa. Por eso decimos que entre menor sea el nivel de endeudamiento, es decir, entre menor sea el número que nos arroje esta división, existe menor probabilidad de incumplimiento del futuro contratista. ¿Por qué? Porque entre menos endeudamiento tenga, más capacidad de afrontar las deudas o las obligaciones a corto plazo va a poder tener en un determinado momento. Entonces, lo más favorable para la entidad con el fin de reducir los riesgos es que el grado de endeudamiento sea lo menor que sea posible. En Colombia, haciendo un análisis de 570 empresas de todos los sectores de la economía, encontramos que el índice en esta muestra es del 0,58% como promedio de todas las entidades. Eso nos arroja unas luces y es que más o menos las empresas en Colombia están debiendo por cada dos pesos que tienen, por lo menos deben uno. Esto es importante para conocer más o menos cómo están las empresas del sector. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que un grado óptimo de endeudamiento es aquella en los cuales pues tenemos suficientes activos y no tenemos cero, no tenemos ningún pasivo, porque eso significa que no tenemos obligaciones nos ponga en peligro el cumplimiento del objeto contractual por este motivo. Sin embargo, podemos decir que hay un endeudamiento normal cuando el indicador se acerca a 0,5 y podríamos decir que ya comienza a ser un poco anormal un índice de endeudamiento empresarial superior al 0,7. ¿Por qué? Porque significa que de cada 100 que tiene, sus deudas corresponden al 0,7, es decir, que el patrimonio está bastante reducido. Por lo tanto, sería recomendable exigir indicadores menores al 0,5 en los procesos de contratación estatal. No significa que esto siempre debe ser así, porque como ya vimos, depende del sector. Por tanto, cada contrato tiene sus particularidades, pero como regla general podríamos decir que un indicador inferior al 0,5 es un indicador en el cual una empresa podría garantizar el cumplimiento de un objeto contractual. Ahora, también existen otros indicadores como por ejemplo el índice de liquidez. Veamos qué es el índice de liquidez. El índice de liquidez es la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Y este se compone de dos elementos, que es el activo corriente y el pasivo corriente. Así se elabora este indicador. Entonces, ¿qué es el activo corriente? El activo corriente es todos los activos que tiene una empresa, pero que puedo hacer liquidez, es decir, pueden convertirlo en dinero en un periodo inferior a 12 meses. Por ejemplo, el dinero que tienes en los bancos, las existencias y los inventarios que tengas, las inversiones financieras, todo lo que puedas convertir en dinero en menos de 12 meses, eso es un activo corriente. Por su parte, un pasivo corriente consiste en todas las obligaciones, es decir, todas esas deudas que tiene la empresa y que tiene que cumplir en un periodo inferior a un año. Entonces, el índice de liquidez nos resulta de la división entre el activo corriente, es decir, todo aquello que podemos volver líquido y que podemos convertir en dinero en menos de 12 meses, dividido entre todas las deudas que tenemos que pagar en un término inferior a 12 meses. Por lo tanto, entre mayor sea el número resultado de esta división, menor va a ser la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo del contratista. ¿Por qué? Porque se supone que entre mayor índice de liquidez tenga, significa que tiene mayores activos con los cuales puede responder esas obligaciones de corto plazo. Es decir, que tiene más, entre mayor sea el indicador, tiene más activos corrientes, tiene mayores activos corrientes que volver líquido en caso de que toque pagar las deudas de corto plazo. Por lo tanto, no es favorable o no es bueno que se tengan mayores pasivos corrientes que activos corrientes. Es decir, que los números negativos en este indicador muestran un problema de la empresa porque no tendría cómo pagar, por lo menos con activos corrientes, estas deudas de corto plazo. Ahora veamos cómo están las empresas colombianas en relación al índice de liquidez. El promedio está en el 1.9. Es decir, que las empresas por cada peso que deben en deudas de corto plazo, por lo menos tienen dos de activos corrientes con el cual pueden solventarlas, lo cual es un indicador normal, un indicador normal para las empresas, pero que nos indica por lo menos que las empresas tienen cómo cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Podríamos decir que un indicador de 5, es decir, donde se tienen 5 veces mayores activos corrientes sobre pasivos corrientes es un indicador óptimo. Es decir, es muy bueno porque tiene 5 veces cómo solventarlo. Ahora, un indicador normal puede ser de 2. Es decir, tienes por lo menos el doble de activos corrientes para pagar el pasivo corriente. Y eso es normal en el marco de una operación empresarial. Sin embargo, cuando ya tenemos mayores pasivos corrientes sobre activos corrientes, es decir, que ya el número no nos da 1 en el activo, sino que nos va a dar 0,9, 0,7, 0,5. Ya ahí comenzamos a ver algo preocupante porque significa que la empresa tiene mayores pasivos corrientes que los activos corrientes con los cuales puede salir a solventar esta deuda. Es por lo tanto que se recomienda por lo menos siempre estos indicadores superiores a 1. Estos indicadores que sean superiores a 1 porque solo en esa medida vamos a constatar y vamos a tener claro de que los contratistas que nos puedan llegar a nuestro proceso de contratación cumplen con unos elementos mínimos de salud financiera que no van a comprometer el proceso contractual con nuestra entidad. Ahora veamos la razón de cobertura de intereses. La razón de cobertura de intereses es la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para el cálculo de la razón de cobertura de intereses utilizamos dos indicadores que es la utilidad operacional y los gastos de interés. ¿Qué es la utilidad operacional? Son los ingresos que obtenemos, que obtiene la empresa por concepto de una operación, por el desarrollo de su objeto social, menos todos los gastos y todos los costos en los que haya tenido que incurrir para poder obtener estos ingresos. Por su parte, los gastos de intereses son esos intereses que debemos pagar por las deudas que tenemos, por las líneas de crédito que tenemos abiertas. Todos esos intereses tenemos que calcularlos para saber a cuántos corresponden. ¿Cómo los calculamos? Pues la tasa de interés del respectivo crédito que tengamos es multiplicado por el monto y eso nos va a dar el porcentaje de cuántos son nuestros gastos de interés en un determinado periodo. Entonces, la razón de cobertura de intereses va a ser el resultado de la utilidad operacional sobre los gastos de intereses de la empresa. Y, por supuesto, ¿qué nos dice la razón de cobertura de interés? Es esa capacidad que tiene el proponente para poder cumplir con esas obligaciones financieras, es decir, con ese pago de intereses que tiene en el marco del desarrollo de su objeto contractual. Por tanto, entre mayor sea el indicador de cobertura de interés va a ser mejor, porque significa que la probabilidad de que el proponente incumpla con sus obligaciones financieras va a ser mucho menor, porque va a tener más utilidad operacional con que pagar esos gastos de intereses que se le están generando. Por lo tanto, entre más altos el indicador va a ser mucho mejor, porque menor va a ser la probabilidad de que el proponente incumpla con sus obligaciones financieras. ¿Cómo está esto en Colombia? ¿Cómo está este indicador en Colombia? En un análisis de 575 empresas encontramos que la razón promedio, la razón de cobertura promedio es igual a 3, es decir, que las empresas están generando tres veces más utilidad operacional que los intereses que están pagando por sus deudas, lo cual es bueno, porque las empresas pues por supuesto tienen cómo pagar esos gastos financieros. Podríamos decir que una utilidad operacional, una utilidad operacional va a ser óptima cuando por lo menos yo estoy generando cinco veces más utilidad operacional que los intereses que estoy pagando. Y por supuesto va a ser anormal y muy malo que el indicador sea inferior a uno. Que el indicador de la razón de cobertura sea inferior a uno significa que la empresa no está generando la suficiente utilidad operacional para cubrir y cumplir con sus obligaciones financieras. Bueno, veamos ahora los indicadores de capacidad organizacional. Cuando hablamos de los indicadores de capacidad organizacional, hablamos específicamente de dos tipos de indicadores y estos son la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos. ¿Qué es la rentabilidad sobre el patrimonio? Es la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. Es decir, por todo lo que yo tengo en mi patrimonio, ¿cuánto estoy generando como utilidad operacional? Por tanto, la fórmula de la rentabilidad sobre el patrimonio es la división que resulte entre utilidad operacional y el patrimonio en general con el cual está invertido. ¿Cómo están en esto las empresas colombianas? El promedio de 560 empresas de todos los sectores está en el 0,15. Es decir, por cada 100 pesos en el patrimonio de las empresas, las empresas generan anualmente 15 pesos. Es decir, que si tengo 100 millones de pesos, más o menos estoy generando como utilidad operacional al año 15 millones de pesos. Eso es lo que significa ese promedio del 0,15. Podríamos decir que una utilidad operacional normal está cerca del 2. Es decir, que las empresas están generando un 0,15, un 0,2 de utilidad operacional es correcto frente al patrimonio. Por supuesto, sería óptimo que la empresa generara un indicador, por ejemplo, del 0,4. Es decir, que por cada 100 pesos que tiene su patrimonio estuviese generando 40. Eso sería óptimo, sería una empresa muy productiva. Mientras que un indicador inferior al 0,1 no es un indicador tan bueno. No significa que es un indicador malo porque la empresa puede estar atravesando por un momento difícil, pero significa que la empresa no está generando la suficiente utilidad operativa tal vez que espera con su ejercicio operacional. Ahora, ¿qué es la rentabilidad sobre activos? La rentabilidad de los activos del proponente es la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Es decir, que a mayor rentabilidad, mayor va a ser la rentabilidad del negocio. ¿Cómo se calcula la rentabilidad sobre los activos? Se calcula dividiendo a la utilidad operacional sobre los activos totales. Como ya sabemos, los activos totales van a ser siempre superiores al patrimonio por una fórmula matemática simplemente porque los activos tienen sumadas deudas mientras que el patrimonio no. Por lo tanto, por lógica matemática, la rentabilidad sobre los activos siempre va a ser menor o debe ser menor que la rentabilidad sobre el patrimonio. En Colombia, en 560 empresas de todos los sectores, la rentabilidad sobre activos promedio es del 0,05. Es decir, que las empresas por cada 100 pesos que tienen en activos más o menos están generando una utilidad operacional de 5 pesos. Bueno, ¿cómo debemos fijar los indicadores de capacidad financiera y de capacidad organizacional para un proceso de contratación? Lo primero es establecer si existe alguna relación. Es decir, ¿qué relación existe entre un determinado indicador financiero y elementos como, por ejemplo, el objeto del contrato, el valor, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos que están asociados a ese contrato? Por ejemplo, si la forma de pago es de pago anticipada, significa que la liquidez del contratista no va a ser tan requerida porque, pues, por supuesto ya tiene un modelo de financiación, el propio contrato que le permite iniciar las actividades al contratista con el anticipo o con el pago anticipado pagado por la entidad. Entonces, esto le aminora un poco el esfuerzo que debe realizar ese contratista con sus recursos propios para ejecutar el contrato estatal. Mientras que si yo lo que espero es pagar un contrato mediante actes parciales o un pago al final del contrato, en un contrato de tracto sucesivo, significa que el contratista va a requerir mayor esfuerzo financiero con sus propios recursos para cumplir con el objeto contractual. Por lo tanto, sería adecuado establecer un indicador de liquidez suficientemente bueno con el fin de prever de que el contratista tenga cómo pagar a corto plazo sus obligaciones financieras o cómo cumplir sus obligaciones financieras de corto plazo. Verificar si es adecuado, verificar si el indicador financiero es adecuado a estos elementos, también si es proporcional, ¿no? No es lo mismo un contrato de 5 mil millones de pesos que un contrato de 20 millones de pesos. Entonces, también hay que revisar que los indicadores financieros tienen que ser adecuados a los procesos de contratación, al valor de los procesos de contratación. Conocer el sector relativo al objeto contractual. Esto nos va a permitir, por ejemplo, conocer el estado financiero de esas empresas, cómo se conforman, cuál es el modelo de negocio, cuál es el tamaño que tienen, cuál normalmente son los activos totales que tienen estas empresas. Así que conocer el sector relativo al objeto contractual es un paso muy importante que debemos seguir en el momento que vayamos a establecer nuestros indicadores, así como también el conocimiento de los riesgos asociados, porque al final lo que buscamos con el establecimiento de los indicadores financieros es precisamente reducir ese riesgo de incumplimiento contractual. Y además, algo muy importante es no restringir innecesariamente la participación. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros buscamos es encontrar colaboradores que nos permitan cumplir con nuestra función estatal. No restringir innecesariamente la participación de los oferentes, porque a veces en muchos contratos se establecen indicadores financieros que son difíciles de cumplir para las empresas y por lo tanto en muchas ocasiones los procesos quedan desiertos. Y eso no es bueno para la entidad porque siempre la entidad necesita cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en relación a la satisfacción de los servicios o los intereses del Estado a su cargo mediante la colaboración con contratistas, con personas, colaboradores, con particulares y por lo tanto no es una buena práctica establecer unos indicadores que no puedan cumplir los colaboradores del Estado. Entonces, no se puede restringir innecesariamente la participación. Por supuesto, yo tengo que establecer indicadores financieros que me permitan reducir el riesgo de incumplimiento, pero analizando que también puedan llegar contratistas que cumplan con estos indicadores. Por supuesto, hacerse esta pregunta. ¿La capacidad financiera y organizacional que estoy exigiendo está acorde con las condiciones financieras del mercado, con los bienes y servicios de los procesos de contratación? Es decir, ¿está acorde con esas condiciones de que me ofrece el mercado? ¿Los indicadores exigidos permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que ofrecen esos bienes y servicios? ¿Quién cumple con los indicadores? Por ejemplo, si una persona cumple con los indicadores, ¿está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato? Sería una buena pregunta para hacerse, ¿no? Una primera recomendación está relacionada con la búsqueda de información en el Sistema Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades. Pues las empresas reportan ante la Superintendencia de Sociedades y vamos a encontrar unos indicadores más o menos actualizados. La última actualización la vamos a encontrar del año 2020, pero nos sirve muchísimo para lo que queremos encontrar porque al final es un insumo muy importante para tener un panorama más o menos como están las empresas. Entonces, entran a la página de Super Sociedades y ahí van a encontrar Sistema Integrado de Información Societaria y le van a dar clic en Reportes y en la parte de Reportes les van a salir una serie de elementos de análisis. Y en esos, el que nos va a servir para el análisis de indicadores de otras empresas es el estado de situación financiera corriente, no corriente. Así como aparece en el archivo, en el número 3, podemos escoger y se nos va a descargar un archivo en Excel en el cual vamos a encontrar toda esta información. Este archivo lo podemos hacer filtros, podemos hacer gráficas con él, podemos sacar cálculos de indicadores con él. Es decir, que es un elemento muy importante que nos va a permitir construir los indicadores financieros de manera comparada y entendiendo también cómo están las empresas en determinados sectores. ¿Qué es importante conocer? Entre más grande sea el tamaño de la muestra, es decir, entre más empresas esté analizando, la fiabilidad de la información que me ofrece va a ser mucho mejor. Revisemos qué es el promedio. El promedio se puede entender de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando vemos en el primer ejemplo del promedio aritmético, vemos que es la suma de los valores de un conjunto de datos divididos por el número de valores. Es decir, que yo tengo una serie de números. Lo que hago es sumarlos y dividirlos entre el número de datos que he sumado anteriormente. Pero si yo lo que hago es, por ejemplo, una mediana, que es el valor medio que separa las mitades y mayores. Es decir, que yo lo que hago es organizar un conjunto de datos de mayores a menores y lo que hago es revisar cuál es el dato de la mitad. Ahora, la moda simplemente es cuál es el valor que más se repite. Por ejemplo, en estos mismos datos, el valor que más se repite es el número 2. Y el rango medio es la media aritmética de los valores más altos y más bajos de un conjunto. Entonces, lo que se hace es sumar el valor más bajo y el valor más alto y dividirlo entre 2. Por ejemplo, aquí el valor más bajo es 1 y el valor más alto es 9. Si divido entre los dos datos, significa que me va a dar un promedio de 5. Fíjense ustedes que cada una de estas formas de cálculo me arroja un valor distinto. Claro, porque lo que se busca con cada medición es diferente, pero en cualquier caso, todas estas formas de calcular los valores va a ser muy importante para nuestro análisis. Otra que tenemos es la media podada. ¿Qué es la media podada? La media podada es la misma media aritmética de los valores después que se haya descartado un cierto número de valores muy altos o muy bajos. Es decir, que yo voy a coger los extremos de una tabla y voy a encontrar los datos que son muy atípicos o que se alejan mucho de la media. Y ya eliminando estos datos, lo que voy a encontrar es cuál es la media aritmética de esos valores que ya no son tan anormales. Otra herramienta importante que podemos utilizar es el gráfico de tallos y hojas. El gráfico de tallos y hojas es una forma de representar un conjunto numérico de datos. Lo que hacemos es organizar esos datos de mayores a menores y identificando además cuál es el tallo. Por ejemplo, aquí hemos determinado que el tallo sea el valor numérico a la izquierda de la coma. Entonces, por ejemplo, 0,5, 0,7, 0,8 hacen parte del tallo 0. Entonces, lo que hacemos es colocar el tallo 0 y vemos cuáles son las hojas. Las hojas entonces serían lo que está al lado derecho de la coma. Entonces, como hojas, por ejemplo, el 5 porque tenemos el 0,5, el 7 porque tenemos 0,7 y el 8 porque tenemos el 0,8. Esto nos permite identificar de una manera gráfica cuáles son los tallos que más tienen concentración de datos. Por ejemplo, aquí vemos que en el tallo 1, es decir, todos los valores que tienen un 1 a la derecha de la coma corresponden a 9 datos. Significa que la concentración mayor está en el tallo 1. Por ejemplo, el gráfico de tallos y hojas entonces nos permite analizar y entender dónde están concentrados los datos y dónde no. También el histograma es una herramienta gráfica muy importante y es que lo que nos hace el histograma es organizarnos de acuerdo a un rango y el número de frecuencias en las cuales se repite en el determinado rango. El registro único proponentes es ese instrumento donde los proponentes certifican su capacidad financiera y organizacional. En este registro único proponente vamos a encontrar que las empresas certifican, por ejemplo, en relación a la capacidad financiera, los tres índices que son liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Y en relación con la capacidad organizacional es la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Como ya hemos visto, las entidades pueden establecer indicadores de capacidad financiera o indicadores de capacidad organizacional diferentes a estos que están aquí establecidos. Por lo tanto, en el caso que los establezca, como ya sabemos que no salen en el registro único de proponentes, entonces la entidad estatal en los pliegos de condiciones debe establecer cuáles son esos mecanismos que va a utilizar para poder hacer la verificación de los indicadores adicionales de capacidad organizacional. ¿Cuándo el registro único no es exigible? No es exigible en la contratación directa, mínima cuantía, prestación de servicios de salud, enajenación de bienes del Estado, adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria, contratos de concesión, contratos que celebren las empresas industriales o comerciales, o las de economía mística y que tenga por objeto el desarrollo de sus actividades industriales o comerciales. Entonces, en estos casos no es exigible. Ahora, en relación a las personas extranjeras, por último, las personas extranjeras, es necesario aclarar que las personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligadas a estar escritas en el RUP. Por lo tanto, si a nuestro proceso le es aplicable un acuerdo comercial con otro Estado, entonces, como este no está obligado a tener el registro único de proponentes y nosotros no podemos negarle ese derecho a participar porque tenemos un acuerdo comercial vigente con ese Estado, nosotros debemos establecer en los pliegos de condiciones cómo vamos a verificar esas condiciones de capacidad financiera y jurídica. Bueno, hasta aquí llegamos con la construcción de indicador de capacidad financiera y organizacional. Espero que este documento sirva para el desarrollo de nuestras actividades en materia de contratación con el fin de asegurar y disminuir estos riesgos de incumplimiento y que con esto todos podamos contribuir al desarrollo de una contratación estatal mucho más eficiente, efectiva y al servicio de la gente.